que vendrá con viento, lluvia, ¿qué quiere que le diga? El viejo pascuero si llega tendrá que hacerlo con ancla porque con el viento que hay va a ser medio complicado Vamos a conversar de un señero establecimiento educacional de nuestra ciudad nos encontramos con, vamos a partir con las damas Marlene Soto Coligiones o Coligiones ¿Cómo estás Marlene? Muy bien, gracias Julio García Jefo de Pé Jefo de Pé De Liceo Sara Brown Correcto, gracias por la invitación a vuestra casa radial No, me encantadísimo Siempre es bueno conversar con colegas, con amigos respecto justamente a lo que significa hoy día primero el liceo como tal luego la educación municipalizada hoy día el liceo Sara Brown tiene un y siempre ha tenido en todo caso una particular importancia en la educación en Punta Arenas más de 100 años de existencia ¿Cierto? con este hito fantástico que evidentemente ya nadie se lo puede quitar jamás que haber tenido a García de Liceo de directora una maravilla con nueva fachada estuve mirando ahí pintado precioso completo con arreglos interiores también no sé si tú te acuerdas del túnel que había que era tenebroso sí, pues va a Navascón y no una cosa así no, ya está eliminado fue un gran aporte obviamente la corporación influyó también la municipalidad a mí me generó un ministerio algo de 450 millones para arreglar lo que se está arreglando aún falta mucho pero estamos en campaña de seguir introduciendo mejoras para atender mejor a nuestros alumnos que esa es la idea los alumnos tienen que estar cómodos tienen que estar en un ambiente adecuado un ambiente limpio y para que sí también ellos los cuiden hay una cuestión esto también tiene una especie de segunda lectura si se está invirtiendo dinero en establecimiento es porque no se pretende ni refundir ni nada por el estilo o sea el Sarah Brown continúa ¿Cierto? viento en popa y tranquilo las autoridades no han dicho eso que no hay ninguna situación extraña con respecto a Sarah Brown sigue tal cual con mucha fuerza para potenciar la matrícula y que no hay ningún colegio que se haya ni que ni vamos a fundir tampoco a pesar de que hay mucha gente que está propagando rumores sin base porque el mismo señor alcalde no ha dicho la misma gente de la corporación que no hay ningún peligro de fusión de establecimientos importante el liceo Sarah Brown no solamente ofrece clases ¿Cierto? dentro de las aulas no sé no sé cómo le llaman a ustedes a la parte ¿De la página curricular? Sí, sí me refiero a la parte de enfermería no tienen talleres como cocina o como mecánica o sea ¿Enfermería cómo le llaman lo que no es sala? Módulos de enfermería Módulos de enfermería Módulos de enfermería y turismo De acuerdo y ahí ustedes tienen también en enfermería estos monitos para practicar respresión boca a boca Hace primeros auxilios los alumnos que están en la carrera de enfermería a nivel medio ellos practican este tipo de auxilio en casos de accidentes Importante que es muy importante y es parte de su formación dentro de los primeros años también de carrera a los cuales ellos salen con un título ¿verdad? para atender a abuelitos para ayudar en lo que es básico de la enfermería con inyecciones además tiene una ¿sabes lo que pasa? una opinión muy personal me da la impresión de que muchos alumnos no se proyectan correctamente en las carreras y voy a explicar esto en el caso de enfermería por ejemplo la gente dice bueno claro yo puedo estudiar en enfermería por supuesto pero también es la base para prevención de riesgo y también es la base también para continuar carrera de santo tomás que ahí viene la carrera de técnico superior en enfermería sí claro y luego la universidad pero hoy día por ejemplo una persona que sabe de enfermería como tal no solamente primero auxilio se puede proyectar en diversas carreras puede estudiar el día mañana gastronomía y tiene la base de enfermería que es importante correcto turismo y la base de enfermería que es extremadamente importante debe tenerlo presente extremadamente importante entonces creo que son pasos relevantes para proyectos en las carreras sí los jóvenes bueno normalmente ellos van por descarte más bien ¿no es cierto? qué me gusta qué no me gusta aunque después no la ejerza sin embargo nosotros inculcamos que cualquier decisión que tomen tiene que ser bien pensada pues le va a servir para el futuro o sea por ejemplo si entra turismo y después termina cuarto medio se titula que le pedimos que se titule porque es lógico si se quiere una cara técnica y si no titula no sirve se termina todo lo que se comienza claro entonces ahí pueden optar a otro camino si lo hacían si no se sintieron contentos con ellos pero lo adecuado sería que siguieran desarrollándose en el área como decía Marlene muchos de nosotros van a Santo Tomás porque hay un convenio con ellos entonces son ahí tienen ciertas facilidades y van a estudiar técnico nivel medio en instituto profesional salen de nivel general nuestro de enfermería de asistente digamos de enfermería o técnico más bien dicho a un nivel superior ya que son dos años de carrera en un instituto de educación superior yo lo que he podido conversar con muchas personas acá en el programa particularmente con autoridades es que la carrera de enfermería no solamente tiene una gran colocación profesional de trabajo sino que se va a requerir todavía más viene construcción de grandes hospitales se van a multiplicar muchísimo los consultorios los amos etcétera y falta gente en la enfermería falta la hospitalidad en la enfermería entonces es una muy buena opción para encontrar trabajo los chicos perciben esto se dan cuenta ellos se dan cuenta los apoderados también de que tienen una opción bastante amplia de seguir trabajando en forma rápida tal vez les cueste un mundo o sea un poco entrar al mundo porque hay que hacer una serie de procesos pero Julio diga una cosa cuando uno era joven no nos costó encontrarse la a todo el mundo le costó a todo el mundo nadie lo van a buscar a la casa cuando uno parte es cierto buscar trabajo con el currículo con una sola hojita no tiene nada más por ahí nada más así se parte y poner la foto grande para que ocupe más clase claro el cuerpo entero claro pero en el caso de los de la chiquilla y la enfermería tienen esa opción de como tú dices no es cierto de que la necesidad por la salud es siempre requerida claro en el turismo tenemos una situación un poquito diversa porque primero hay otros establecimientos ocasionales que también ofrecen la misma especialidad lo que significa que nosotros tenemos que darle un plus distinto que es un turismo más de aventura que estamos trabajando en esa línea pero también tiene el problema que es estacional entonces cuesta un poco que los muchachos entiendan que tienen que también aventurarse a ser emprendedores dentro de esa línea porque si se quedan solamente con que es estacional no van a vislumbrar que tienen un futuro o sea pero también el estudiante nosotros tenemos que indicarle que puede ir más allá o sea tiene que tener una base de formación de emprendimiento y eso estamos trabajando con una ONG para que los muchachos vayan tanto a las dos áreas pero en el turismo en este caso más fundamental que puedan ellos mismos gestionar una mini empresa o algo que les permita crecer y que les permita conseguir trabajo y además ofrecer trabajo a otras personas bueno hay una cuestión que es cierta si bien es cierto es verdad que la persona que trabaja para la mayoría que tiene un trabajo estacionario de 5 meses versus 8 que no tiene trabajo no es menos cierto como menciona Julio que la posibilidad de tener su propio emprendimiento no es menor una experiencia de 1, 2, 3 temporadas para conocer los proveedores conocer cómo se trata el cliente cuáles son exactamente las rutas en fin etc los circuitos puede eventualmente dar el pie necesario para que la persona pueda tener su propia empresa eso no es en absoluto una locura ni algo extraño de hecho hay otro establecimiento que los alumnos sí lo han logrado justamente por este afán de insistir también y lo otro es trasladarse hay gente que trabaja todo el año porque en verano están en el hemisferio sur después trasladan en el hemisferio norte y trabajan todo el año en distintas partes del mundo ¿cómo se percibe esto? bueno eso el tema de la época de turismo aquí en la región ha aumentado ya nos está tres o cuatro meses comienza la época de turismo en septiembre abril mayo el próximo año entonces son meses los muchachos los niños que estudian pueden trabajar muchos meses y el resto pueden dedicarse a hacer otras labores que no son no es tanto el tiempo en que quedarían sin trabajo además que se busca hoy día fomentar el turismo de invierno exactamente por eso te digo ha aumentado la época del turismo ya no es solamente de verano también el de invierno por el tema del turismo aventura y hay que pensar en los adultos mayores en los adultos mayores y nuestros alumnos tienen un perfil especial son muy responsables del trabajo en el establecimiento se les orienta también el tema empresarial han tenido talleres ellos de cómo formar su propia empresa en cuanto a esta formación que ellos están recibiendo es un plus que se le está dando en este establecimiento Julio recién conversaba comentado que es importante hoy día hay empresas como LAND por ejemplo después mandamos la factura hay varias facturas que van a llegar ahora hay empresas como LAND por ejemplo que ofrece estos viajes de tercera edad justamente en temporada baja y la verdad es que la cantidad de gente tercera que viaja a Magallanes es altísima es altísima por lo tanto hay un problema también que tiene esa relación con algunos empresarios no todos que todavía están un paso atrás respecto de que tuvimos solamente temporada y la verdad es que no es así o sea en la medida en que se mantenga el personal trabajando que sigamos mostrando Magallanes en invierno vamos a tener trabajo para todos ahora ir de vacaciones a la Serena y no encontrar sol no tiene gracia venir a Punta Ría y no encontrar nieve no tiene gracia obvio tiene que ser invierno el turismo pero de todas maneras y la municipalidad también hace un esfuerzo inmensamente grande hoy día para tener diversas actividades de invierno justamente el carabal el carabal es un modo atraer a la gente claro de alguna manera se hace el esfuerzo para lograr aquello ¿hay algún perfil especial Marlene que deba tener un alumno o alumna que quiera postular de Salar Brown hoy día? el perfil especial que se requiere es que tenga las ganas de estudiar el liceo Salar Brown es un establecimiento inclusivo que no discrimina absolutamente en nada ni en nota ni en qué colegio viene ni en qué zona del país proviene tenemos también alumnos inmigrantes de diversos como Colombia República Dominicana Paraguay y son alumnos que están muy integrados a nuestro establecimiento porque nuestro establecimiento acoge a todos los alumnos se les orienta de la mejor manera posible ¿verdad? tratando de que vaya que cumpla con su horario que asista al restablecimiento que rinda las materias y es un establecimiento que tiene también un perfil de profesores que busca también eso el acoger a los alumnos y llevarlo hacia el éxito de su aprendizaje que eso es lo que tenemos perseguimos todos los profesores en este país y sobre todo la nueva mirada que se le da como gobierno a la educación ¿verdad? una educación más igualitaria y también es el plus que la municipalidad también le quiere dar a la educación acá en la comuna buscando la igualdad de la educación el ingreso de la educación que sea igual para todos sin discriminación Es una parte importante de la educación pública Julio y lo ha sido un sello permanente la inclusión la posibilidad de llegar y ser tratado como un igual sí nosotros tenemos esa característica yo creo que es uno de los pocos colegios de la ciudad que no hace selección aunque se diga que no se debe hacer pero no seamos selección el día de que una señora me dijo mire mi hijo en séptimo y repitió ustedes lo pueden admitir acá pero por supuesto señora le dijimos porque aquí nos interesa que el alumno primero asimile de qué se trata este liceo vea y haga el esfuerzo por superarse porque de lo contrario si no lo cogemos ¿dónde va a estar? ¿cierto? tiene que entender que el estudio lo va a sacar lo va a hacer progresar mejor dicho y nosotros estamos para ello pero necesitamos la puerta de los padres si los padres no están se hace muy difícil la tarea porque nosotros como decía Marlene tenemos un cuerpo de profesores con experiencia y también jóvenes que trabajan más bien en los cursos más inferiores séptimo octavo primero para que se ubiquen digamos en sintonía los alumnos con los profes también ¿no es cierto? la experiencia es importante pero nosotros hacemos una mixtura de colegas para que el alumno se sienta identificado y querido pero necesitamos en esta mirada nueva que estamos dando desarrollar la habilidad es blanda del alumno porque en general y si tú sabes que tú también tienes alguna experiencia en las escuelas el alumno en general no sabe leer por ejemplo o sea junta las letras pero no comprende lo que está escrito ¿para qué hablar de las instrucciones escritas? perdón horarios entonces nosotros tenemos que en los primeros cursos tenemos que desarrollar esas habilidades como de ser capaz de hablar en público de escuchar de ser de ser analíticos de los sistemas ¿sí? para que puedan integrarse a la sociedad porque nuestro alumno de los liceos humanistas en el caso también tenemos parte humanista es un polivalente es un polivalente correcto tienen que seguir estudiando y los técnicos en general siguen estudiando también ¿te fijas? entonces es un desafío pero necesitamos que los papás o apoderados nos acompañen en esta hermosa pero difícil labor uno de los problemas Marlene que existe en la educación pública y lo mencionaba recién Julio dice la relación con el acompañamiento de los padres lo he mencionado varias veces en este programa el propio ministro de educación dijo que cerca del 70% del éxito de un alumno depende de la familia razón por la cual no sé por qué se cuestiona a la educación pública pero bueno son tantas cosas que se contradicen el ministro que está lo mismo el asunto es que sí porque si el 70% depende de la familia esa responsabilidad es el 100% a los profesores entonces claro que no se entiende mucho la responsabilidad del profesor es el 30% que el de resta no el 70% completo pero hay actividades o se piensa el próximo año por ejemplo en actividades para incorporar al apoderado aparte de la red del apoderado evidentemente pero existe esa proyección para que se pueda hacer más comunidad se ha pensado se ha conversado se ha considerado el tema de la participación y del apoyo específicamente de los apoderados en educación es un tema que viene de muchos años que se está conversando porque realmente es un problema y especialmente el liceo como colegio como el de nosotros en el que falla esa parte necesitamos nosotros como colegio que los papás nos apoyen que asistan a las reuniones que se preocupen si el alumno su hijo o hija lleva tareas si tiene pruebas por qué está faltando a clase acercarse al establecimiento y preguntar nosotros estamos constantemente haciendo retroalimentación preguntándonos y preguntarle a los mismos alumnos y a los papás qué está pasando porque el papá no llega al establecimiento muchos dicen grandes estudiosos dicen bueno si no tienes apoderados que asistan no trabajes con ellos trabajes solo con los alumnos pero es el triple mente difícil trabajarse los padres educación escolar sin padres es difícil es la pata que falta en la mesa y lo que falta y los apoderados tienen que tomar conciencia de ello y revertir esta situación están a tiempo de hacerlo nosotros como colegio lo necesitamos esto de que un experto diga aquello me parece fantástico le voy a preguntar ese experto me sacó el título tiene además otras actividades la nota que ustedes tienen la gentileza es facilitar respecto del acle futsal damas y varones tenis de mesa damas y varones basquetbol baile entretenido brigada ecológica ilustración digital y posee una orquesta una orquesta de de vientos recuerdo haberla escuchado y es buena fundamentalmente de vientos trompetas no es cierto es buena muy buena si, si recuerdo haberla escuchado en más de una oportunidad el profesor Arturo Rodríguez Soto si lo bueno ahí está ahí está si lo vi en el teatro municipal y una excelente presentación de Arturo muy buen profesor de música queremos que se amplíe tomando otros instrumentos ahora los instrumentos son caros también tenemos que ver la manera como gestionamos esa situación pero queremos que se amplíe darle más oportunidades a otros muchachos que no nos gustan por ejemplo de un instrumento de vento puede ser guitarra batería que cuesta un poco más pero también estamos interesados en eso una educación integral deporte la sala de clases música cultura claro de lo otro que no se ha hablado que también tenemos como es no discriminatorio el liceo también tenemos chicos que de alguna manera necesitan un apoyo más cercano que hay un buen equipo de 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 integración en que los alumnos son apoyados diariamente tenemos psicólogos tenemos deliciólogos terapeuta educacional educadores diferenciales para apoyar a todos los chiquillos y chiquillos que necesitan chiquillos y chiquillas por supuesto necesidad de objetiva claro necesidad de objetiva y son bienvenidos y acogidos con todo cariño y los sacamos adelante este año se acerieron varios muchachos de integración estaban muy agradecidos muy contentos del apoyo que les dieron porque solo no podían necesitaban un apoyo extra y eso se lo dimos nosotros son bienvenidos todos los chiquillos que necesiten ese apoyo y tratamos de cubrir porque también hay cierta capacidad que tiene el equipo ¿no es cierto? no puedes tener más cierta cantidad de alumnos por sala para ser eficiente claro para que sirva y que tampoco sea discriminatorio pero tenemos esa esa ventaja que nos ha dado bastante buen resultado usted me corrige por favor si me equivoco porque estuvimos juntos en el teams hace poco no jugando por justo no jugando no la reunión el 25 de noviembre vino una representante del Ministerio de Educación específicamente del área técnico profesional correcto primera sorpresa la primera sorpresa es que nos enteramos que la encargada de la educación técnico profesional en Chile es una sola persona que trabaja sola así es por favor a todos los apoderados que nos están escuchando ya saquen la cuenta para todos los establecimientos técnicos profesionales y polivalentes de todo Chile el Ministerio de Educación tiene a una persona de esta zona como da para que se den cuenta como estaban donadas la educación técnico profesional a nivel de autoridades nacionales y esto es un dato que ella misma dio así que aquí lo estoy mintiendo estoy diciendo exactamente las cosas como son pero al margen de eso trajo buenas noticias una mala noticia que ya de lo mismo una buena fue que el Ministerio está considerando la certificación por competencia y me acordé de eso justamente porque claro si un niño necesita un apoyo especial no siempre logra el cuarto año y medio todo lo que necesita o puede o debiera perdón sino lo que puede hacer y cuando el establecimiento educacional como el caso de Sara Brown hace todo el esfuerzo posible para lograr la mayor competencia de este alumno va a llegar el momento en que efectivamente va a poder ser certificado en algunas cosas puntuales y conseguir trabajo con mayor facilidad por lo tanto vienen buenas noticias menos en ese aspecto si yo trabajaba en el 6 de muchos años y ahí logramos tener oficio pero tampoco eran certificados y la señora que vino al Ministerio te dio la buena noticia que podrían ser certificados en algún momento porque tu te preparas tu haces un esfuerzo un trabajo de dos años para lograr una capacitación pero no te reconoce entonces cuando tu vas al mundo laboral eso no te sirve tu lo sabes pero como lo certifica porque en Chile somos de papel el papel tiene que estar escrito y si no lo dicen papel no sirve entonces el Ministerio tiene que estar preocupado porque Chile necesita técnicos no necesita solamente ingenieros ni médicos ni abogados con el respeto que todos nos merecen pero si necesita técnicos porque ellos son los que mueven el país los que trabajan en la parte manufactura ¿no es cierto? en la parte del trabajo duro son los técnicos el mando medio el mando medio correcto obviamente que hay otra escala pero necesitamos muchos técnicos y Chile necesita técnicos y tu sabes que los técnicos chilenos son en general buenos y son valorados en muchos países entonces significa que se debe dar apoyo a los técnicos y el Ministerio tiene que hacerlo porque es el que rige el sistema educativo en Chile esperemos que estén en buenas noticias si esperemos también que en Santiago haya más de una sola persona porque lo contrario así como estamos lo que pasa es que en cada región también hay encargados de los técnicos profesionales por eso hay uno en el nacional en cada región pero coordinar uno para todo Chile o sea objetivamente el mando es poco eso es incuestionable eso no se puede hacer nada digamos porque todos los demás todos los demás departamentos del Ministerio tienen 7, 8, 10 personas o sea una persona es como si tuviéramos un encargado de salud en todo Chile no importa tal tenemos un encargado en cada consultorio pero los ministros trabajan con asesores claro y si se enferma esta persona hasta ahí llega claro es impresentable es impresentable y no se puede justificar lo injustificable así es la cosa pero eso supone que tiene que mejorar así es de eso se trata toda la reforma educativa claro vamos a ver si Julio termina el Ministerio de Santiago apoyando a esta señora vamos a ver que pasa en este desafío lo otro lo otro que no nos hemos conversado y antes que se nos acaba el tiempo porque el tiempo la radio es preciso ¿no es cierto? a partir del año pasado también tenemos educación de adultos con una especialidad por el año 2014 que es atención de enfermedad también que son los mismos profesores que editan en el día los editan en la noche para gente que no ha terminado su estudio tenemos ahí un primer nivel que es común primero y segundo medio ¿no es cierto? después un segundo nivel que se separa humanista humanista y técnico pero la diferencia está y ahí a la gente le cuesta un poquito el que hace dos años en humanista termina hace primero y segundo y tercero y cuarto ¿no es así? en el que hace técnico tiene que hacer un año más o sea un tercer año por efecto de la especialidad porque tiene que aprender lo que tiene que hacer por supuesto y estamos postulando a que se dé administración y gestión de recursos humanos el despertino el despertino también solamente el despertino porque eso también es una necesidad porque mucha de la gente que no ha terminado estudiar tú has leído la estadística cuántos no han terminado estudiar muchísimo sobre todo los más jóvenes terminan pero los ya los que tienen más de 30 la cantidad de alumnos que no ha terminado de gente que no ha terminado mucha entonces le ofrecemos ese servicio y este año tuvimos buena buena aceptación obviamente que la excepción en adultos es más que media normal por efecto del trabajo porque se cambian muchas cosas pero aún así todos los alumnos que se hicieron esfuerzos son apoyados prácticamente en forma personal para que terminen su carrera y se le atiende y se le ayuda porque es una necesidad y a nosotros nos interesa que el alumno que llegue a nuestras aulas salga de cuarto medio ya sea de la parte humanista o la parte técnico pero que termine algo y pueda aspirar a seguir mejores rumbos no la verdad es que hace mucha falta en la región en general y en Punta Arenas en particular por la concentración de habitantes no una mayor o por cantidad de oportunidad u oferta estudiantil volver al establecimiento educacional para sacar el cuarto año medio es valiosísimo y sacar un título por supuesto también lo es y particularmente cuando la gente está trabajando y se da cuenta que sin ese título las oportunidades de trabajo son bastante menos que las que podría haber tenido con el título claro evidentemente que se nos pilló el tiempo efectivamente Julio es así así es la cosa a todos nos toca el tiempo en la radio y no las cosas están bien mal la embresa por estar con nosotros que les vaya muy bien esperemos que la gente vaya cierto ahí a Colón tiene que estar por Corgemón ahora por los arreglos por el costado de Comupa porque están cambiando la cerámica le están poniendo cerámica está hundido en todo el pariocentral que comunica con el ex túnel que quedó muy lindo quedó 6 metros de ancho antes era un metro más o menos oscuro bueno invítate a conocerlo por favor las puertas están abiertas pero todavía no está terminado pero se espera ya que la mitad de enero debería estar listo entonces para los alumnos que lleguen en marzo va a estar eso de maravilla 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 e invitar también a la comunidad que se vayan a matricular aún tenemos cupos disponibles para recibirlo entonces por el costado de Colmó para la entrada cierto era un liceo remozado pintado juvenilmente juvenilmente para los alumnos claro y también también y los profesores también son muy renovados muy remozados pero vamos a trabajar con salas de materia vale decir una experiencia que se ha hecho en nuestra escuela también la sala de matemáticas la sala de arte para no tener el curso y eso significa que el profesor va a ser responsable de su sala y tiene todos los materiales precisos y la va a cuidar y los alumnos también la van a cuidar mejor para que se haga un mejor trabajo perfecto ojalá que fuera así en todas partes también Julio gracias por estar con nosotros Julio García que es UTP y bueno que le vaya muy bien el proceso de matrícula que sigue abierto está abierto hasta final de año hasta final de año que a poquito damas y caballeros queremos agradecer como siempre su compañía y preferencia el día de hoy mañana estaremos con una entrevista especial entiendo que está invitado el obispo el señor Pastes para estar con nosotros justamente con motivo de la navidad último programa de la semana el día de mañana volvemos la próxima lunes y martes y se acabó conversando la noticia estamos en los últimos tres programas que nos quedan y ya lo sabe una excelente oportunidad de matrícula a continuación de estudios científicos humanistas y técnicos Liceo Sanabraón no lo olvide vaya averigüe pregunte y sea parte de la tradición de la educación de Magallanes muchas gracias y muy buenas noches conversando la noticia un programa de análisis de la agenda noticiosa con la conducción de Alex Santibáñez